Los objetivos, que me planteo, son excepcionalmente bellos, genuinos, e impresionantes. Las mujeres u hombres, que están a mi alrededor, reconocen mi éxito. Quienes se acercan a mí, se sienten realizados, felices, prósperos, y, súper abundantes. La armonía, en cada situación de mi vida, es una constante bendición. Tengo dinero, en abundancia, para ser solidario e invertir. Mis sueños, sin excepción, se han hecho una realidad. Mi vibración energética, está atrayendo todo lo mejor y supremo, para mi vida. Soy abundante, próspero, feliz, afortunado, y súper multimillonario. Atraigo las personas, hechos, situaciones, métodos, estrategias, y, circunstancias, que me aseguran el éxito y la prosperidad. El dinero fluye, en la cantidad necesaria, a mi vida. Soy la mejor versión de mí mismo, en todos los aspectos. Soy tan saludable, que podría vivir 1500 años, en perfecto estado de abundancia, y hasta más. Mis ojos, brillan de alegría, al ver todo lo próspero que soy. Las mejores enseñanzas, me son profesadas, en toda circunstancia. Los viajes, que realizo, me sirven para expandir mis horizontes culturales, crecer como persona, y, avanzar, hacia la gloria. Mis pensamientos, son sólo positivos, pues positivo pienso, y positivo, soy. El amor, me permite crecer, avanzar, prosperar, y, emerger, hasta la cima de los límites inimaginables, de la verdadera riqueza. La bondad, emana de mis pensamientos, obras, hechos, y, decisiones. El ejemplo, de realización y de éxito, es lo que proyecto. La naturaleza del éxito, está en mis genes, y en los de mi bella descendencia, para su fortuna. Construyo el éxito, el amor, y toda, la más pura prosperidad. Creo la fortuna, en todas y cada una, de sus expresiones. Estoy contento, satisfecho, y feliz, con mi vida. La fortuna, en cada segundo de mi vida, se manifiesta, de la forma y métodos, que deseo, para mi felicidad. Las bendiciones, que siempre soñé, y sigo soñando, ahora, son el pan nuestro de cada día, por la gracia de Dios, en nuestras vidas. Mis pensamientos, son los más positivos del universo, para mi bienestar. Agradezco, en cada momento, y lugar, por todo lo que tengo. En mi mente, sólo brotan, las ideas de prosperidad, riqueza, abundancia, y logros positivos. Los caminos, de la felicidad, me son indicados en sueños proféticos, los cuales, son materializados de forma exitosa. El reconocimiento, en todo lugar y escenario, me corresponden hoy. Todos mis proyectos, allá en el norte, para así, desarrollarse. La felicidad, toca a mi puerta, y a la puerta, de todos, y cada uno, de mis seres queridos, en todo momento. Hago con amor, todo cuanto emprendo, en mi vida, y Dios, guía mi camino, hacia las más grandes bendiciones. Los caminos se liberan de obstáculos, para mí, pues Dios, me tiene, para grandes cosas. Estoy en compañía, de quienes valen la pena, pues son grandes.